¡Gracias! ¡Zapatillas! ¡Y aquí el chiquitayo! ¡Zapatería Santiago! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Salud! Estoy tirada en mi cama preguntándome qué pasó ¡Voy más! Para que tú me dejaras mi salón muy bonita amarte Estoy tirada en mi cama preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras mi salón muy bonita amarte Ya no soporto el dolor veniendo en brazos anhelos Como si nada te envía en la masita Te cuento por mi tranquilo Para que es una agonía Quiero quitarme la vida ¡Ay! 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 No puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresas Cada día se te lo veo Cada día se te lo veo ¡Dónde sea la gente más feliz! ¡Dónde sea la gente más feliz! ¡El sábado arriba! ¡Dónde sea la gente más feliz! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Gracias! ¡Los amigos! Estoy tirada en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Esa no pibrica más que estoy tirada en mi cama Preguntándome qué pasó Como si tal de bien Ayúdame, te ríes, muelona Oye, Fernando ¡Dime! Úsalo, hija de Cococho Recuerdos inolvidables Percusión Ayúdame, te puedo acercar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calvarías este dolor Mamá, sin amor Ayúdame, te puedo acercar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calvarías este dolor Y por siempre y para siempre Perú El que veo Y sigue a nuestras ilusiones Y en todo el territorio Zapatillas y rumbas conmigo Eso, 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 eso Así, así ¡Muchísimas gracias, Chilayo! ¡Hallamos, Piura! ¡Gracias, Mariusi! ¡Zapatillas y rumbas! ¡Ajá!